A unos días de la celebración de las fiestas patrias, la Suprema Corte de Justicia anunció una resolución importante. Oiga bien, que ni gobernadores, ni presidentes municipales pueden ponerse la banda presidencial, no ni tampoco el Día del Grito. Y esto lo digo porque seguro algunos ya tenían planes. Y es que cada año aparece un presidente municipal, pues así como los estamos viendo, muy arregladito y con todo y banda. La decisión se dio tras el amparo de José Román Bartolo Pérez, alcalde de San Salvador, El Seco, en Puebla, quien usó la banda presidencial durante el Grito de Independencia del 2014. Los ministros de la Primera Sala resolvieron que la única persona facultada para portar la banda presidencial es el presidente de la República.